¿Tú trabajaste ahí encima? Oh, nomás jálate. Oh, that's cool. ¿Y usted qué está haciendo con la máquina? ¿Qué está haciendo? ¿Tortillas? Sí. Sí, sí. Gracias, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh my god, they're hot, tan calientes oh yeah, this is a half a note yes, this is a half a note I'm sorry, I'm sorry, but now I'm sorry this is my turn oh yeah, have some fun yeah, boom okay wait no pues nos vamos a llevar un kilo fácil si está bien se me que uno se acabamos esta y ella está la otra sabe de que el salfador se ve la buena so Liz what are you going to have um I'm going to taste tacos de suadero it's like the meat from the ribs of a cow like beef like beef ribs or something not ribs but it's the ounce the meat that covers the ribs salsa grain one because it's really yummy all right here we go nice night there you go the meat is super tender yes yes and they came here I am eating go nice go aunque fuera un día pobre gente da ahora si traeme la canta oye si la salsa esta es esta de abajo y esta es esta chupilco pero está bien, si no van a salir ningún día central mira cómo está, el año pasado todavía no estaban estos postes de aquí mira mamás cómo están bien las plantas y esto es nada más para ir a la extracción para ir allá es que esto apenas el año pasado lo estaban plantando, no te acuerdas? pero mira aquí en un año cómo crece la vegetación mira unas encaderas de espalmites ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Italia es la ¡Suscríbete al canal! 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 pero esto es igualito chulia chulia hola 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 vamos a ver qué emocionante cosas que puedo hacer hoy en mi día libre primero tengo que ir a la pared, entonces, vamos a ir a la pared y voy a ir a la pared, y voy a ir a la pared, chicos y voy a ir a la pared y voy a ir a la pared, y voy a ir a la pared y luego, si puedo hacer una pared y luego, si puedo hacer una pared como lo que hice de la pared no, 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 no We're on Enerjet, so... How does that make it? Let's go over here. I'm not afraid of... I know I'm... I know I'm... I know I'm... Holding on... Holding on... Holding on... I know I'm... I know I'm... I know I'm... ¡Gracias por ver el video! 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 private bartender's bartender's for yourself it's very exclusive here are your sample buildings, the Grand Lux, the Grand Bliss, and the Grand North Avenue oh look people let's see, there we go well I'm gonna turn around after this see, it looks better from here how pretty it is more construction for the luxury people that can afford to pay thousands upon thousands of dollars this is a new area for sure I haven't been here before and I don't know if I was to live here but well a cool coffee shop a cool coffee shop a cool coffee shop really cool seating area I tell you Vidanta spares no expense on luxury and these things are kind of cool let's see what is behind all this let's see what is behind all this oh they're barely constructing new areas of the resort Vidanta is always in construction trying to bring the latest luxury and innovation to their guests this section is just truly beautiful I think some pictures are in order where people here you see how much ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Una feria? ¿A qué horas? A las seis y media, ¿no? Sí. Y va a haber, bueno, va a haber, por ejemplo, ahí tacos de pochita, tortas. Acá abren y hay churros, hay helados mexicanos, hay barquecitas. ¿Como raspados? Helados. Oh, helados. Y allá van a haber tamales de diferentes sabores. ¿Y qué más, a ver? Elotes, elotes. ¿Como elotes desde la calle? Sí, elotes, elotes. Ajá, que le venden su mantequilla, que su crema. Ajá, sí. Sí, ¿qué más? Tamales, aguas frescas de sabores, van a bailar, va a venir el mariachi. A las seis, a las seis. A las seis y media, más o menos. Bueno. Está muy bonito, que vengas con tu familia. Qué bueno que vine para acá. Sí, allá. Sí, sí. Muy bonito. ¿Y qué bailes? No, cada año yo vengo yo y yo grabo. Lo pongo en el canal de YouTube. Oh, sí. So, the kind people just told me that there's going to be a festival or a fair or, you know, some kind of thing. Today, it's going to be about 6, 6.30. They're going to do, like, fresh water. There are going to do, like, mariachis. People are going to dance. There's going to be a show, food, drinks, a show, you know. So, y'all know where I'm going to be. Oh, I've got to take a picture of my hand. Hold on, guys. Back to the ruins. I guess we're going to go to Playa del Carmen and eat some yummy food. I guess we're going to do a couple of days. But then I guess we're going to do a little bit of a show. Oh, I don't know it's a kid, though. I guess it's a kid. It's a kid. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... 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